Algunos vecinos de la localidad conquense de Villar de Cañas esperaban la confirmación de la ubicación del ATC en el municipio con impaciencia. Decenas de ellos se reunían en un bar esperando la comparecencia de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Saez de Santa María, anunciando la decisión adoptada por el Consejo de Ministros. Como si de una final de un importante evento deportivo se tratase, muchos celebraban su particular victoria con abrazos y recibían al alcalde entre aplausos. Lo que acaba de decirnos la vicepresidenta del Gobierno, pues la verdad es que es una alegría muy grande para Villar de Cañas y para toda la comarca. Durante toda la mañana de este viernes los vecinos de Villar de Cañas esperaban con expectación la confirmación de la ubicación del ATC. Una vez confirmado por el Consejo de Ministros que será en el municipio donde se ubique, muchos mostraban su satisfacción comparando la noticia con que hubiese tocado la lotería en el municipio. Pues muy bien, que nos ha tocado el gordo de la lotería, si lo ponen. ¿Cree que será una forma de reactivar la economía y el pueblo? Y el pueblo, para la gente joven. Que mucha gente se tuvo que ir sin trabajo y ahora se vendrán a buscar trabajo. Muy emocionadas, muy emocionantes. Ha sido algo que nos ha llegado muy hondo. ¿Con que hubiese tocado la lotería? No, algo más. Para nosotros no es solamente cuestión económica, es el poder tener a nuestra gente joven con nosotros, el que pueda, no haya esta emigración, el que el pueblo vuelva a resurgir. Yo pienso que es una buena cosa para el pueblo, que como te digo, riesgo, la vida en sí es un riesgo. Aquí me parece estupendo. Lo mejor que le ha podido pasar a Villas de Cañas. El alcalde asegura que contaba con el apoyo de la mayoría de los habitantes del municipio. Una decisión dice que hará prosperar la región y generará empleo. Nosotros estamos aquí precisamente por eso, porque el pueblo no lo ha pedido y el pueblo nos ha apoyado. Si yo, si mi pueblo no me hubiese apoyado, pues desde luego no habíamos pedido ni estaríamos aquí. Siempre ha sido por el desarrollo de nuestra comarca. Principalmente por el trabajo, porque esto es un balón de oxígeno para nuestro pueblo y todos los pueblos de la alrededor. Aunque por el contrario, algunos jóvenes desconfían de los posibles efectos negativos que el ATC puede suponer. Desde el punto de vista negativo, a lo largo del tiempo, yo pienso que hay que dar algo, alguna secuela o algo. Porque si no lo quiere ningún pueblo, yo creo que bueno no será, pero desde el punto de vista económico, yo pienso que algo bueno sí es. No estoy ni a favor ni en contra, porque creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, económicamente puede ser bueno y ahora en estos tiempos de crisis también le puede dar trabajo al pueblo, pero también tiene sus efectos negativos, porque cuando, como ha dicho él, cuando no lo quiere en todos los pueblos, algo malo tiene que tener. Ante la desconfianza sobre la seguridad del almacén de residuos, el alcalde asegura que no existe riesgo alguno. Bueno, yo no me puedo, una persona que esté en contra y que diga que eso, como dicen algunos, que se van a morir los corderos y que no van a hacer las cebas, jolines, eso es mentira. Eso hoy en día yo creo que ya no, ahora si hubiese algún peligro, pero es que yo, los técnicos y la gente, me ha dicho que eso no tiene ningún peligro. Opinión que comparten algunos vecinos que afirman además que están informados sobre las consecuencias de la construcción del ATC en la localidad. Que vinieron ya varias empresas a decirnos lo que podía pasar y lo que viene y las estructuras y todo. ¿Nos han informado? Nos han informado, vino Enresa, ¿no? Enresa o algo de eso vino y nos informó. Lo que pasa es que hay gente que todavía les gustaría que viviera con el candil y eso ya se terminó, el candil se terminó. Hay que prosperar y luego son cosas que están muy estudiadas, que entiendo que el riesgo es mínimo, o porque cualquier cosa te puede dar más riesgo aún y entonces no entiendo por qué la gente está en contra. Yo estoy seguro que hay mucha seguridad y cada año va a haber más seguridad porque se hacen las cosas mucho mejor y no hay ningún peligro. La mayoría celebran la futura construcción del ATC en el municipio, confiando en que reactive la economía de la zona.